Ya está aquí con nosotros Alberto Arceo, le hemos estado platicando a lo largo del día, de la mañana, perdón, sobre esta mujer, considerada la primera artista, por lo menos de las descubiertas, porque había mucho, castigaban mucho a la mujer, y decíamos temprano en la mañana que escribió esta mujer que hablábamos, Linda Nochlin, historiadora del arte feminista, un libro que se llamó ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Y es precisamente esta mujer en los 70's. Que empieza a hablar mucho de Artemisa Gentileschi, es barroca, según yo, si todavía barroca, ¿no? Y bueno, pues Alberto, como se lo prometimos, nos viene a platicar de este mujerón. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Todos bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Todos bien. Todo bien. Ahí estamos. Pues sí, Artemisa Gentileschi, Gentileschi. Gentileschi. Ya no sé bien cómo se pronuncia, porque creo que en italiano la S, la C y la H suena a shh, entonces debería ser Gentileschi, pero siempre escucho que dicen Gentileschi, entonces... Tal vez no estamos escuchando a las italianas correctas. Sí, sí. Bueno, pues sí, es una gran pintora. Es una gran pintora de gran calidad. Y en gran medida hablar de Artemisia siempre implica hablar de esta parte como feminista, pero también tocar su historia personal. Es bastante trágica, ¿no? Sí, y en gran medida un poco terminamos hablando de esos hechos, más que de su pintura en sí misma. Porque su pintura en sí misma acaba hablando de esos hechos probablemente, ¿no? De alguna forma, sí, pero no por completo, ¿no? Y sobre todo la parte técnica, la parte que ella de alguna manera como innova, esa forma de tomar a Caravaggio y combinarla con colores venecianos. Cuando dice tomar a Caravaggio era porque en ese momento era lo que estaba de moda y la gente tendía a imitar lo que hacían los grandes artistas. Sí, totalmente. Cuando hablamos de Caravaggio hace un par, tres semanas o algo así, hablamos de la gran influencia que tuvo el claroscuro o el tenebrismo, que es el alto contraste de luces que hay. Y bueno, Artemisia y todos los pintores de su tiempo quedaron influenciados por esta forma de generar dramatismo en la pintura. Y bueno, ella no es la excepción. Entonces, ella innova mucho en ese... Y hace unas imágenes increíbles, ¿no? Sumamente dramáticas también. Pero sí, también es una manera de hablar de toda esta invisibilización sistemática que ha existido para las mujeres artistas desde siempre, ¿no? ¿Cómo es que ella pinta entonces? Porque vivía en una época en la que la mujer no era, no pintaba, por lo menos no se le reconocía que pintara. ¿No pintaba o no sabíamos que pintaban? No, sí pintaban, de hecho sí pintaban, pero tenían muy claro qué es lo que podían hacer. Podían meterse a clases de pintura antes de casarse y siempre tenían que hacer cuadros que no tuvieran ningún tipo de relevancia, como bodegones, paisajes, retratos. No podían meterse... ¡Haz un cuadro para el baño! Exacto, está peor, ¿no? Es pinta, sí pinta, pero cosas que no tengan importancia. Sí, la educación en el renacimiento, la educación de la mujer es mucho más importante, pero en el periodo barroco, cien años después, incluso tiene un retroceso, ¿no? Se decía que la mujer no debería tener educación por varias razones. Y, bueno, ella termina siendo pintora porque su padre es Horacio Gentileschi, un pintor también mediano que, bueno, monta un taller y donde todos los hijos la única que tenía realmente talento era ella, y aunque él intenta meterla a la escuela de pintores, hay una academia, una academia con un taller con un pintor que no es aceptada por ser mujer, pues termina él enseñándole y él pagando un propio maestro que es Patsy, Angostino Patsy, y es precisamente quien termina violándola. Ah, sí, sí. Entonces, pues después de este trágico hecho, viene todo lo que viene después para una mujer en estas épocas, que es todo el juicio, ¿no? Donde prácticamente lo que tenía que hacer era ella aprobar el crimen de alguna forma, y terminó siendo incluso torturada en este proceso, escrutada y por varias personas, y al final, pues sí, terminan sentenciando a Patsy, poniendo en la condena que nunca cumple, por cierto, pero pues ella queda marcada para siempre, ¿no? Veía yo el día de ayer un cuadro que me sorprendió mucho, que se llama Susana y los viejos, si no me falla la memoria, que es, y yo no sabía, digo, desde luego que yo estoy aprendiendo de ella ahorita, pero leía que lo hace a los 17 años, y durante mucho tiempo se creyó que ese cuadro era del papá. Exactamente. Un cuadro muy, además es un cuadro bien interesante, digo, lo estaba yo viendo ahí. Artemisia termina teniendo mucho éxito en su tiempo, siendo altamente reconocida, viva, y trabajando para las mejores cortes del mundo, para el rey de Londres, para el rey de Inglaterra, para Cosme de Medici, uno de los grandes mecenas de todos los tiempos de esa época. O sea, llega a tener un alto reconocimiento realmente, pero después de su muerte desaparece por completo de los anales de la historia del arte, no es hasta a inicios del siglo XX que Roberto Longhi, un historiador del arte, la recupera, y así es como nos enteramos de ella, ¿no? Las razones por las cuales se ocultan las mujeres del arte son las mismas que, por ejemplo, en el deporte, que se consideraba que no tenían las capacidades, o que no era relevante lo que hacían? Exactamente. O sea, ¿sí es la misma? Sí, yo creo que dentro de la agenda social está discutido, no sé si lo suficiente, pero ya se ha discutido algunas veces las razones por las cuales han sido las mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia, es el mismo caso del arte, ¿no? Se consideraba que... Que en el fondo es porque son competencia, ¿no? Pues sí. O sea, como que no, mejor diles que no. Es que el argumento es, no son competencia, no es relevante, entonces, ¿para qué darle foco? Sí, precisamente ayer leyendo sobre lo que iba a platicar, hoy leía a un fray español que decía que no había que enseñar, que las mujeres había que enseñarles a leer, pero no había que enseñarles a escribir, porque cuando les enseñabas a escribir, lo que podía pasar es que podían ellas contestar las cartas de los amantes injuriosos. Madre. Entonces, ahí te das cuenta de la visión que se tenía respecto a la mujer y la educación, ¿no? Y bueno, Artemisa es parte de este contexto, obviamente. ¿El dolor que traía seguramente por dentro lo expresa en sus pinturas? Sí, justamente la pintura que comentabas de Susana y los viejos es un tema muy recurrente entre la historia del arte, normalmente, Tintoretto o los grandes maestros cuando lo hacían, el tema es Susana, una joven que se está bañando desnuda y que hay unos señores que la están observando de manera lujuriosa, que están escondidos, ¿no? Y bueno, es un tema recurrente, ¿no? Y siempre se pintaba a la mujer sensual, y lo que hace Artemisia es pintar a una mujer que se da cuenta después del hecho de estarse bañando, cuando ya se dio cuenta de que la están observando estas personas, y hay un gesto de rechazo y de vergüenza, y es una postura que nos anuncia lo que va a hacer Artemisia posteriormente, porque esta pintura maravillosa la hace a los 17 años. Están 17 años cuando hace ese cuadro maravilloso. Sí, y que se le dio mucho tiempo. Ah, lo tiene, mira, en pantalla está en estos momentos. Se le adjudicó mucho tiempo a su papá después de su muerte, ¿no? Es un gran cuadro, de hecho, estamos hablando de una pintora genio en gran medida, ¿no? 17 años, eso que está viendo en pantalla, imagínese nada más. ¿Ella con quién compartió época histórica? O sea, para tratar de dimensionar la... Con Caravaggio, con Rembrandt, con Rubens, con los pintores Velázquez, los pintores de los que hemos estado hablando es de la misma época, y ella convivió con todos ellos y se convirtió en una de las más importantes de todo Italia, incluso fue parte de la academia donde conoció a Galileo Galilei y a todos los grandes mentes de su tiempo cuando ya estuvo en Florencia. Después de esta violación, el juicio que platicamos, ella se casa a los dos días con un pintor de segunda línea totalmente, que se vuelve su esposo, su padre se lo consigue y se va a Florencia. Y ahí ella empieza a hacer una pintura y se dedica totalmente a eso. Y ahí es donde vemos las primeras pinturas donde muestran a las mujeres empoderadas, a las mujeres personajes bíblicas, ya en actos totalmente de toma de poder, ¿no? Y vemos sus famosas pinturas de este periodo como Judit y Olofernes, que es una decapitación. Es cuando está cortando la cara, sí, ese cuadro está impresionante. Influenciada quizá por Caravaggio, pero con unas características particulares muy claras, ¿no? Podríamos decir incluso que... Se ve como coraje, en la pintura se percibe el coraje. Sí, se puede ver en el rostro, por ejemplo, de Judit, de quien está cometiendo este asesinato. Olofernes era el general asirio que había asediado al pueblo judío y que era no solo un gran capitán, sino un gran guerrero que inspiraba a los demás, ¿no? Ahí lo tenemos a cuadro. Judit se cuela al campamento por la noche, seduce a Olofernes, lo emborracha, y ya borracho lo decapita. Y este es el momento de la decapitación. Exactamente, ¿no? Entonces vemos ahí a Judit cometiendo el asesinato, pero es sumamente violento también, ¿no? Quizá los historiadores del arte han tratado de ligar estas imágenes pues con una especie de venganza hacia todo el proceso injusto por el cual pasó después de la violación. Este también era un gran cuadro este, ¿eh? Pero a mí lo que me impresiona es el rostro, el rostro. Te das cuenta que lo está entredisfrutando y diciendo, ahora sí me las pagaste. ¿Qué se pensaba de este tipo de violencia en los cuadros en esa época? ¿O era común? No era lo único. Había muchos cuadros de este tipo donde, bueno, Caravaggio era particularmente violento en sus cuadros. Pero no así. No me da la impresión de que este es la primera vez que veo un cuadro que dices tú, híjole, este sí está de... Gráfico. De muy gráfico. Había unos cuadros por ahí. Caravaggio era muy famoso. Entonces la violencia en los cuadros se había convertido en algo que puede llamar la atención. Algunas de las personas más educadas de Italia de ese tiempo, por ejemplo, veían en Artemisa. Porque además Artemisa termina separándose de esta persona que es su segundo, su esposo. Y termina estando sola por completo. Caravaggio de hecho era el que le gustaba decapitar gente, ¿no? O sea, en sus cuadros. Sí. Y Artemisa termina estando totalmente sola en Europa. Y era una mujer empoderada. Que ella llevaba sus propios cuentos, sus propios clientes, con un excelente talento para la pintura. Y terminó siendo una figura muy importante del arte, siendo ella mujer, una mujer independiente. Entonces la gente educada, algunas excepciones en Italia, querían una pintura de ese personaje. Y querían que ese personaje les pintara a una mujer empoderada de las escenas bíblicas. Que esta no es la única que realiza. ¿Hay muchos cuadros? ¿Hizo mucho cuadro? Sí. ¿Su obra fue...? Tiene una gran producción. Se va a Florencia, luego regresa a Roma, se va a Nápoli, donde ya es prácticamente muy conocida. Termina yéndose al final a Inglaterra. Ahora regresa de nuevo a Italia y en esa última etapa hay así como una especie como de repetición en su obra y pierde cierta calidad y fuerza. Pero tiene unos años de excelente producción y un manejo de color magistral. Muy parecido a los grandes maestros o incluso superior a los maestros en muchos de sus cuadros. En esos colores, en esos amarillos, en esas texturas que lograba. Y aquí tenemos una clara influencia de Caravaggio, pero eventualmente se librará de esa influencia fuerte y abrirá una amalgama con mucho color. Ahí estamos viendo otra pintura de ella, que es Magdalena como la melancolía. Ok. Y donde ya es esta precisamente, donde estamos viendo a una mujer que representa a Magdalena, pero también de una manera muy sensual, ¿no? Y evocando la melancolía, lo sabemos porque ese es un canon en la historia del arte, ¿no? Una mujer que tiene la mano en el rostro y el otro caído, evoca la melancolía y atrás vemos el perfumero con el que le lavó los pies a Jesús. Y, bueno, toda la sensualidad que hay alrededor de estos cuadros y el manejo del color, ¿no? Esos ocres, esos amarillos, esos grandes colores contrastantes, el rojo detrás y la luz en el cuello. Que además ellos hacían, ¿no? Sí. O sea, pintar era hacer hasta tu color, ¿no? Sí. Y esto ya estamos hablando de una especie de mañerismo, es decir, vemos un alargamiento de las extremidades, ¿no? Vemos algo así, el cuello está muy alargado intencionalmente con la intención de evocar belleza, de estilizar el cuerpo para dotarlo de mayor belleza, ¿no? Y vemos ahí, pues, toda la piel tersa, todo el labio. Es así como, sí, sí, sí. Sí, el labio carnosor de un color ahí que evoca la vitalidad, ¿no? Sí. De la mujer. Entonces es un cuadro cargado de sensualidad en cierta forma y es Magdalena, ¿no? Y sale vestida porque además muchos de estos cuadros siempre a la mujer se le veían los senos, ¿no? Sí. Esa es como que constantemente, una constante, ¿no? Exactamente. Y bueno, y luego... ¿Había una razón para eso? Para que estuvieran... Para que siempre se les viera... Para que siempre la sacaran encueradas. Pues no era una regla, pero era un motivo constante por la mitología griega también, ¿no? En la mitología griega el desnudo era algo completamente normal y había tenido mucha influencia en la mitología griega durante el Renacimiento y estamos hablando de 100 metros, 100 años después de eso, ¿no? Pues... ¿Pero vemos también a los hombres desnudos en los cuadros? Sí. O sea, no es como unos sí y otros no. No, también hay desnudos masculinos, ¿no? La sensualidad femenina siempre se relacionó con el desnudo, ¿no? Entonces lo vemos normalmente... Y el hombre con la fuerza, ¿no? Con la musculatura. Está bien. Ahí estamos viendo otro cuadro de Artemisia, que es precisamente Císara y Jael, que también es otro asesinato que cometen contra un general que había huido y bueno, finalmente... Y la cara de sangre fría que tiene la mujer, es lo que a mí de los cuadros de Artemisia es lo que más me llama la atención. Y está durmiendo ahí Císara y Jael, pues está poniendo un cincel con el martillo, pues está a punto de quitar la vida. O sea, lo suyo era la violencia. Sí. Y le da con tal fuerza que termina clavando la cabeza al piso, ¿no? Pero no es lo único que hace. O sea, es muy famoso, es parte del mito de Artemisia, ¿no? Alguien que fue como invisibilizada, que pasó por un proceso muy injusto y al final pues termina pintando este tipo de cuadros y se vende como la venganza. Pero más allá de eso, es una gran pintora, es técnicamente genial. Véala, véala. Artemisia Gentileschi es como la debe de buscar y de verdad que le van a sorprender algunos de sus cuadros. Oye, Alberto, nada más para recordarle a todo mundo, hay curso el 7 de septiembre del 7 al 5. Sí, exactamente. Oye, es el 7 de septiembre al 5 de octubre, ¿cómo entender el arte? Sí, exactamente. A veces he platicado, si tú eres un artista, te gusta pintar, te gusta conocer sobre el arte, pues en gran medida este curso surgió también de crear cursos para artistas, para que entendamos cuáles son las ideas que están detrás de lo técnico, ¿no? No es solamente pintar bien, sino hay que construir el discurso. Entonces, en cierta forma, el curso está creado para analizar... Pero igual y podemos ir nosotros. Por supuesto, está hecho para el público general. Digo, no porque te diga que no eres artista. Vamos a hacer algo, no sé si les parezca. Vamos a dar... Ya se pueden inscribir, pueden entrar a mi Instagram, que es arceoalberto. Arceoalberto, así le pone, arroba arceoalberto. Exactamente, ahí está la información. Y para todas las personas que nos están escuchando, hoy vamos a hacer un 20% de descuento hasta la siguiente semana. Durante esta semana hay 20% de descuento, si nos escucharon aquí en la radio, solo hay que mencionarlo. Te mandaron un DM. Exactamente. Sí, pueden agregarme ahí. Es el Instagram, arceoalberto, y avísele que escuchó acá. Están un 20% de descuento, solo esta semana. Solo esta semana vamos a hacer. Va a ser del 7 de septiembre al 5 de octubre, son cuatro sesiones, y además hay una ida a museo. Exactamente. Visitar el taller de un artista, y bueno, es cómo entender el arte. ¿Qué hay detrás de esa transformación del arte? Voy a decir, oye Alberto, pero Picasso no me gusta, pero detrás hay cosas que podemos apreciar. ¿Cómo entender eso? De eso se trata precisamente el curso que vamos a hacer esta semana. Está bien interesante. Así que por favor, no se lo vaya a perder. Le recordamos, ahí en el Instagram, se mete, le pone arceoalberto, y comuníquese con él. El 20% de descuento va a ser en cuatro sesiones del 7 de septiembre al 5 de octubre. Así es. Alberto, como siempre, un gusto tenerlo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí lo tiene Alberto Arceo.